¡Hola niños y niñas, mamitas y papitos! ¿Cómo están? Les saluda su Miss Shirley y en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado de nuestro cuerpo y también vamos a hablar sobre nuestra celebración del día miércoles donde estaremos celebrando el día de la Tierra, ¿de acuerdo? El día de la Tierra, el planeta donde vivimos, ¿se acuerdan? La Tierra de Redonda, ahí está. Muy bien, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Muy bien niños, como todos sabemos, ¿de acuerdo? Nosotros estamos diferenciados si somos niños o niñas. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle a Gabriela. ¿Gabriela será un niño o será una niña? Una niña, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos partes íntimas que nadie, nadie, nadie debe tocar, ¿de acuerdo? Porque esas partes son privadas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y eso también implica que comamos sano, que comamos frutas, verduras, que podamos comer saludable, ¿listo? Entonces, para entender un poquito más este tema, vamos a ir a ver un corto video donde vamos a ver cómo nos podemos cuidar. Por ejemplo, si viene una persona extraña y nos quiere, a ver, llevarnos por ahí, ¿ustedes qué van a decir? ¿Van a dejar que una persona extraña se lo lleve? No, ¿verdad? ¿Cómo le van a decir? Le van a decir no, ¿de acuerdo? ¿Cómo le van a decir? Le van a decir no, porque no se pueden ir con personas extrañas. Tenemos que aprender a cuidarnos, ¿listo? Y cada vez que tengamos un problema, podemos ir con mamá, con papá, con abuelita. Y si estamos en el colegio, siempre avisar a la misma. ¿De acuerdo, niños? Entonces, vamos a ver este video para poder ver cómo identificar y cómo reaccionar ante una situación. Vamos a ir a verlo, chicos, vamos. Si alguien se me acerca y me intenta tocar, y aunque lo conozco me hace incomodar, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo, si alguien en secreto me quiere tocar, los medios de regalos o amenazas, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo, todos tenemos que decir fuerte no. Entonces, niños, ya sabemos cómo reaccionar ante una situación. Ya saben que si viene un extraño, no tienen que hacerle caso, tienen que decirle no. ¿De acuerdo? Y ya saben que también para cuidarnos, eso también implica comer sano y hacer deporte. ¿Listo? Entonces, ahora, cambiando de tema, como ya saben y lo mencioné en el principio, el día miércoles estaremos celebrando el Día de la Tierra. El planeta donde vivimos, nuestro planeta que tenemos que cuidarlo porque está de cumpleaños. Así como cuidamos nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestro planeta, niños, porque es el lugar donde todos vivimos. Entonces, es muy importante que lo cuidemos. Bien, niños, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder conmemorar esta celebración, vamos a ver un pequeño video donde estaremos cantándole Happy Birthday. Ahí está, a la Tierra. Y cómo tenemos que cuidarla también. ¿Listo? Entonces, vamos. Hoy es el Día de la Tierra, el planeta donde nací. Vamos todos juntos, celebremos la vida aquí. Hoy es el Día de la Tierra, cantaremos cumpleaños feliz, porque es muy importante cuidarla para vivir. Usemos menos agua y electricidad, pongamos la basura en su lugar. Las plantas y animales hay que cuidar, no ensuciamos el aire, los ríos, los lagos y el mar. Hoy es el Día de la Tierra, el planeta donde nací. Vamos todos juntos, celebremos la vida aquí. Hoy es el Día de la Tierra, cantaremos cumpleaños feliz, porque es muy importante cuidarla para vivir. Usemos menos agua y electricidad, pongamos la basura en su lugar. Las plantas y animales hay que respetar, no ensuciamos el aire, los ríos, los lagos y el mar. Muy bien niños, ahora que ya hemos visto el video donde hablamos sobre el cumpleaños de la Tierra, ¿listo? Ahora, ¿cuándo vamos a celebrarlo? ¿Se acuerdan que yo les dije el día miércoles? O sea, mañana vamos a celebrar el Día de la Tierra y es muy importante cuidarnos a nosotros y también al planeta Tierra, que es nuestro hogar, el lugar donde vivimos. ¿Listo niños? Entonces, ahora que ya hemos aprendido, vamos a ir corriendo con mamá y con papá a hacer la tarea. Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao niños! Cuídense. ¡Hasta la próxima!